La catarata se forma en el cristalino, en la segunda lente. Sabemos que la primera es la córnea. Atravesando la córnea tendríamos el iris y la pupila, que son reguladores de luz. Y atravesando la pupila nos encontraríamos con esta lente, que es el cristalino, que es una lente biconvexa, esa bombadita por los dos lados, como una lupa. Está recubierta por una cápsula elástica que tiene fibras que se pueden regenerar. Dentro del cristalino hay agua y una proteína que se disuelve en el agua. Entonces, esta proteína nos cuenta que con el paso del tiempo se tiende a oxidar y que esa oxidación hace que se creen opacidades en alguna zona del cristalino. Y como cada vez se van sumando un poquito más, pues cada vez se llama catarata. Y cada vez, si hay más células que se oxidan, más proteína que se oxida, pues aparece mayor y mayor y mayor la opacidad. Y dicen que la catarata se está haciendo un poquito más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!